Vienen para mí, vienen para mí, veo uno, dos, tres, 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 bien por aquí detrás, ¿eh? Me dispara otro, pero joder, mira, esto ya estará Venga, llegáis, nos matan, hay mucho paso aquí en el muro Va, me están reventando Nos van a matar, eh, a todos, vale, ya está Vale, es bueno, tío, tírate y vamos a empezar otra